¿Qué es el derecho internacional humanitario? A que en desarrollo de las normas protectoras del derecho internacional humanitario respeten los bienes civiles, respeten las escuelas y los establecimientos educativos. Infortunadamente, en estos últimos días hemos estado presenciando que son niñas y niños jóvenes adolescentes que asisten cotidianamente a estos establecimientos educativos. Y lo propio ha venido ocurriendo con instalaciones de escuelas y de centros educativos que están siendo afectados por las acciones violentas que son de responsabilidad de los grupos armados ilegales en Colombia. De suerte entonces que es necesario que los grupos armados ilegales asuman ese compromiso ético de respetar el derecho internacional humanitario y en desarrollo de su preceptiva que no afecten con acciones violentas las instalaciones de los centros educativos. Y a los niños que asisten, como queda dicho cotidianamente, a las escuelas a tomar clases que están, como hemos tenido ocasión de presenciarlo en estos últimos días, como queda dicho, están siendo afectados sensiblemente por las acciones violentas que son de responsabilidad de estas estructuras armadas al margen de la ley. Gracias.